La reportera palestina más joven del mundo, Hanna Tamimi, es una pequeña de 8 años, que lejos de jugar con muñecas como cualquier niña de su edad normalmente lo haría, reporta las noticias usando su teléfono celular como su principal herramienta de trabajo. Desafiando la presencia de los soldados israelíes, Hanna graba y comenta cada uno de los incidentes cercanos a su hogar en Palestina. La pequeña denuncia los maltratos por los que pasa el pueblo palestino diariamente, luego de la ocupación militar, señalando la forma como dicha acción pasa por lo alto los derechos básicos de su pueblo. A pesar que la Corte Internacional de Justicia considera las barreras judías como ilegales, muchos de ellos sostienen que la ocupación es un derecho divino otorgado por Dios. Las grabaciones de Hanna pueden ser vistas en las redes sociales, donde son compartidas por el resto del mundo. Esta iniciativa es admirada por los internautas, quienes demuestran su total apoyo hacia la pequeña reportera y su invalorable dedicación.